Ya vino, va a venir, pero ahorita todavía no llega ¿Cómo ponen? ¿Ustedes le? ¡Bailen pues! ¡Bailen! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Mariela, Mariela, Mariela! ¡Mariela, Mariela! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, chelo, artista! ¡A ver qué era la magnanera! ¡Ya vienes el caldo y aban, pon! ¡Venga, palina! ¡Ya se ni Gó cadeucho oCHO! ¡Te amas de las trepes! ¡Qué tanueve una mujer! ¡Que se amas de las trepes! ¡Qué baila, qué baila! ¡V AWS melio Chochoo! ¡Que baila, que baila, que baile Cichón! ¡En medio metas explanation! ¡Mincho de las trepes! ¡Ja, ja! ¡No se arroja! ¡En medio metas必ancuo, Norma! ¡En medio métalo! como allí le gusta andar en medio la mujer de chon dice sabes que sientes tener tres mujeres a la par mincho la mujer ¡Aquí está mal, es igual que él y él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, le agarré a ese ponia un loco a mí! ¡Aviento! ¡Está el codo loco! ¡Aquí está el codo loco! ¡Aquí está el codo loco! ¡Está el codo loco! ¡Está el codo loco! ¡Está el codo loco! ¡Ahí nunca nos ha hablado por el codo loco! ¡No! ¡No! No, no, no soy capaz de... Hermoso, cariño La hace llorar, miren Ahí te va, gente Ahí te va, mi amor Oiga, como le está diciendo Ahí te voy, mi amor Bien Mira la cabrita que te hace No, no, no Como así dice cuando tocan Ay te voy, mi amor Me dicen Echate la madre 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 ¡Abre más de los ojos! ¡No es justo llegar a por los de conciencia! ¡Venga, a vos! ¡Venga, a ver! ¡Diga vos! He revisado el pasado Que la que me he portado Que el sinólogo Dice, diga vos Muchos son apagados Toma a este porro Pero no es porro ¡Es una yegua! ¡Potra, diga usted! ¡Yegua! ¡Severino! 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 ¡Vive cuando vive! ¡Y a la gente es la vida! ¡No hay revoluciones! ¡No hay revoluciones! ¡No hay revoluciones! ¡Y aquí está empadrado! ¡El hermoso cariño cante! ¡El hermoso cariño! ¡Y aquí está, sí! ¡Claro! ¡Nos vemos! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.